El Amanecer El Amanecer En un canto de hermanos Al cielo levanta tu mano Clama por patria, justicia, amor y libertad Somos esa fuerza de lucha inclaudicable Generoso en la victoria y en el combate implacable Un pueblo respetable que forja su destino No se venden ni se rinden los cachorros de San Dimo La juventud que aprecia la paz que conquistaron Nuestros héroes y mártires que un día nos llegaron Y así fue que dejaron ese ejemplo libertario Por eso celebramos este 40 aniversario No puede el opresor silenciar un solo canto El águila no puede vencer el huertabarranco Aquí seguiremos luchando por la paz Que Nicaragua siga viviendo en libertad Unidos en un canto de hermanos Al cielo levanta tu mano Clama por patria, justicia, amor y libertad Unidos en un canto de hermanos Al cielo levanta tu mano Clama por patria, justicia, amor y libertad El amanecer ya no es tentación La oscuridad de este pueblo venció Ganamos la paz con la fuerza de Dios Cumplemos la gesta de aquel que cayó Somos esa fuerza con la ocasión De luchar por el pueblo con dedicación El alma de guerrillero, sandinista y el don Y un antiimperialista, nica de corazón Con amor a la patria, trabajamos por ella Somos el pueblo guerrillero de esta Nicaragua bella De frente camarada, que muestra la victoria Y con nuestro comandante seguimos haciendo historia No puede el opresor silenciar un solo canto El águila no puede vencer el huertabarranco Aquí seguiremos luchando por la paz Que Nicaragua siga viviendo en libertad Unidos, en un canto de hermanos Al cielo levanta tu mano Clama por patria, justicia, amor y libertad Unidos, en un canto de hermanos Al cielo levanta tu mano Clama por patria, justicia, amor y libertad Unidos Aplausos